Bienvenidos a mi guitarra cristiana, suscríbete. Llévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de Ti Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de Ti Renuévame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mi Necesitas ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesitas ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesitas ser cambiado, Señor Jesús Renuévame, Señor Jesús Renuévame, Señor Jesús Renuévame, Señor Jesús Renuévame, Señor Jesús Pon en mí tu corazón Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mi Necesitas ser cambiado, Señor Jesús Necesitas ser cambiado, Señor Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de Ti Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Renuévame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Porque todo lo que hay dentro de mi Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Renuévame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús Renuévame, Señor Jesús Pon en mí tu corazón Renuévame, Señor Jesús Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita ser cambiado, Señor Renuévame, Señor Jesús Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Renuévame, Señor Jesús Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Comparte este video de bendición en tus redes sociales ¿Qué es lo que hay dentro de mi corazón? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!